La uva Graciano es una variedad autóctona de La Rioja, muy apreciada y muy reconocida por todos los viticultores y enólogos. Es una uva que ayuda muchísimo a los vinos en su envejecimiento, en las elaboraciones de guarda para grandes vinos, vinos de mucho tiempo de barrica y de botella. Es una uva que tiene muchísimo color y es una uva pequeña, que tiene mucha cantidad de ollejo, de manera que el volumen representativo donde está todo el color, el tanino y demás, es mayor que la Tempranillo. Por lo tanto, es una uva mucho más tánica y de la que podemos extraer más cosas. Nosotros en Bodegas Montecillo elaboramos nuestros vinos sobre todo con Tempranillo, pero también con Graciano como este, algo de garnacha y también mazuelo.